Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el frío y el amor no te calienta Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Ya no amanezca en tus brazos Ya no amanezca en tus brazos Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Gracias por ver el video.